Mientras el sol no dejé de salir Una aventura que vivía Un capítulo, una historia El episodio de amanecer bajo una banda sonora Se empieza sin saber con qué giros inesperados te encontrarás Tu camino sin más Desde que era niño me encantaba imaginar que todo era una comedia Cada vez es más difícil resucitar una sonrisa Pero mira esas caras sin artes que guárdalas en su memoria Mientras el sol nunca deje de salir, no me dejaré influir Que rap de mi libertad, confundir la balanza Busco esperanza, al final se alcanza Coger velocidad, manos al alza Fuerza de empuje constante, pisadas de gigantes Guardando distancias, autodidacta Mientras que el sol nunca deje de salir Son aprendizajes, entrenamientos Mientras que el sol nunca deje de salir, nunca deje de salir Me daré el sol nunca enje de salir, no me dejaré dormir Me dejaré el sol nunca enje de salir, no me dejaré dormir Feito de respuestas, conductas, temperamentos, lágrimas, lamentos Siempre despiertos, intentan adiestrarme Desestabilizar mi alma, que pierda la calma Siempre hay tierra fértil, tras la montaña de escombros Asombros, para superar vallas y fronteras Doy el apoyo, la fuerza de mis hombros Propongo, propongo Mientras esa gran espera siga arrojando su destello Lucharé con todo aquello que se late a mi cuello Si me estrello, me levantaré como un rayo A principio habrá fallos, y son necesarios Ha descubierto mil maneras de no ser paliz Las arranqué de raíz, tío, y casi me desmayo Ordenarse a ti con cuenta, algo emblemático Hazlo orgánico, transforma el abismo del caos en un cántico Nunca quejete salir, no pensaré en dimitir Problemas, dije, le propongo Proteger mi entorno, mi oficio En lo más oscuro siempre luz, aunque sea un resquicio Ser repositivo como ejercicio La vida te da precio, despejando necios No dejaré que arranquen la felicidad, la honestidad Pues ambos no tienen precio, no tienen precio Y ahora te depende de ti Me trato el sol, nunca te dije que salir Me arrojando para los lluvres Me trato el sol, nunca te dije que no No te olvides de despertar Me trato el sol, nunca te dije que salir Me trato el sol, nunca te dije que salir Un paso firme, música es mi espada F Prompleverteu Me trato el sol, nunca te dije que salir Tú tienes que firme, être titular Me trato el sol, nunca te dije que salir Gracias por ver el video.